qué pasa percebes pues bueno os voy a hablar un poco de la cual este como lo tengo y lo tengo nada sin más una bomba de para que mueva el agua y para que se empiece a fijar un poquitín y crear el biofilm por ejemplo que está en esta zona se puede ver sacar así ya que encima del agua pero lo que me está pasando aparte de que estoy hablando he echado abono en esta cual aunque no lo tengo ciclado pero me va a pasar una cosa me está pasando una cosa hay bambús que se me están están floreciendo o se está sacando hojas como éste están bien es también de aquí pero otros se me están poniendo amarillos como éste está se ve verde en el vídeo pero está amarillo y otro también que tengo aquí es que se está poniendo amarillo amarillo así que no sé mira este va bien está tirando guay este sí y mira está un poquitín seco bueno seco no no echa bien la hoja pero bueno es que nunca he tratado con mambús y no sé qué le está pasando no sé si es porque no está ciclada al agua aunque esté abonada pero no sé nunca he estado con mambús no sé lo que pasa si alguien me puede olvidar que me diga así que nada chicos augur